Sintoniza la para de los sábados, de 3 a 6 de la tarde, el sonido del combo de los 15. Está con nosotros, el lápiz, consciente. Buenas tardes mi gente, que sintoniza el combo de los 15, radio show, el sonido del combo. Un obulto, una vaina organizada, bendiciones a su proyecto mis hermanos y súper agradecido de que me hayan extendido la invitación. Gracias hermano, en un día tan especial como es el día del amor y la amistad, vale resaltar tu nuevo proyecto romántico. Las canciones están bien logradas, definitivamente como le gusta Chulo Manía, enfermo contigo. Y Villamella, que anoche se estaba cayendo, yo dije, oh, ¿y qué es esto? Así que, qué mejor día, hoy día del amor y la amistad, para traernos tu proyecto nuevo y saber que siempre estamos de la mano contigo. Gracias, gracias. Eso es así, ayer en Villamella se hizo historia como siempre con mi hermano DJ Chulo Manía. Quiero darle las gracias a toda esa gente que se dieron sueltas allá en Villamella, desde el Gómez hasta Punta. Y quiero desearle también un feliz día de San Valentín y del amor y la amistad a toda esa gente linda que está escuchando este programa. Como hoy es el día de la amistad, mi compadre DJ Flaco Loco me regaló un tenis, me dijo que el otro par me lo da el 31 de diciembre. ¡Eh! ¡Ya, mamá! Hoy es el día de la amistad. ¿Te dio la amistad? ¡Ah! 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 Me aseguré ahí cuando me llevó ese par de telos y le dije que el otro te lo doy el 31, mi compadre. Vemos que Lapi Consciente, sin dejarlo que sea rap, ha evolucionado en la música. Ahora vemos que tiene temas románticos, ha soltado eso de la tiradera. Háblanos de eso, Lapi. Sí, mira, tú sabes que uno tiene que reinventarse y atendiendo a que tengo un equipo de colaboradores y de colegas que forman conmigo el grupo, no el grupo sino el colectivo, el ARMI, ya que no es un grupo. Tengo que hacer esa aclaración siempre de que el ARMI no es un grupo, son artistas individuales. Pienso que es el tiempo ya de que en la música hip hop callejera detonen estos nuevos talentos. Hoy en día se escuchan nombres dentro de mi colectivo como Sinfreno, El Pute, Paco Luther King, Mandrake, El Fotel, y ya veteranos como Paco Luther King, reitero, y Beethoven Villaman. Muy duro, muy duro. Que son personas ya experimentadas dentro del movimiento, que todo aquel que es conocedor y que tiene un concepto objetivo y que puede expresar su criterio, pero de manera objetiva, sabe que Paco Luther King y Beethoven Villaman son de los pioneros de este renacimiento del movimiento, ya que en sus inicios el movimiento contaba con exponentes como Ito Ogami, el maestro BOM de BNCP, el difunto Papo de la agrupación Sandy Papo, Junior Polanco, de Cooperativa Empresarial Lo Correcto, Ante Campamento, Colombo Rubirosa, pero ya Rubirosa pertenece a una segunda generación junto con Beethoven Villaman, y el difunto Hitler Faraón, y todo lo que es el colectivo Lo Correcto, Núcleo Salomón, etcétera, etcétera, pero en sus inicios, personas como Strike One, DJ Strike One, DJ Rafa, también, que es de lo que son old school, y ya nosotros, como el renacimiento del movimiento, dígase, Joa, Toxicroba, Queroz, Lápiz Consciente, entre otros. Cirujano Nocturno. No, pues es nuevo, pues es nuevo. Hoy en día, hoy en día, figuran muchos nombres dentro del movimiento, y creo que ya Lápiz Consciente, como líder vitalicio de lo que es el hip-hop callejero, debo dar la oportunidad de que todos menores demuestren su coraje, entonces yo me fui por el flow romántico, porque yo soy un viejito, ¿me entiendes? Tengo 32 años de edad. ¿Viejito? No diga eso, me lo sé su opinión. Y... ¿Por qué ya Kiko el Crazy no pertenece a ese colectivo? Bueno, Kiko el Crazy tiene un contrato conmigo que se extiende hasta el 2017. No estamos trabajando, pero si él está trabajando, él sabe que tarde o temprano tiene que cumplir... Hay una moña por el medio, hay una moña que hay que entregar... No, yo diría que hablando la gente se entiende, en la mesa del diálogo, vamos a hablar, mira, esto es lo que hay, ¿tú me entiendes? Yo no tengo nada personal en contra de ninguno de los oponentes, porque mi intención siempre ha sido ayudar, ¿me entiendes? Y todo el mundo sabe la situación de Kiko el Crazy y a qué nivel lo llevó la pre-consciente, porque tú puedes engañar muchas personas, pero hay personas a las que tú no lo vas a poder engañar nunca, hermano. Tú sabes que te quiero mucho, te deseo lo mejor, pero... Pero tienes que buscar esos 300. Eso fue como un paseo con Jepel y... Tienes que buscar esos 300 para que te llevan eso. No, no, porque el problema de uno no es dinero. En realidad, gracias a Dios, gracias a Dios, 300 me los busco yo en una noche. Gracias a Dios. No, por el palabra. Me entiendes, pero que yo no tengo nada personal en contra de ellos, ellos se sientan conmigo, me entregan y yo, ¿me entiendes? En la mesa de día, la persona se le hace una rebaja, una jugosa rebaja, una jugosa rebaja, una jugosa rebaja. Porque realmente... O a un par de pagos, a un par de cajitos. Realmente, yo no, yo no, yo no, yo no, yo no quiero detener la carrera de Kiko el Crazy. Tú tienes que entender que Kiko el Crazy está como el palo de guayaba. ¿Cómo es el palo? De cacarajo, no puede ser... Realmente, tú sabes que aparecen siempre los manejadores, los que llegan a tu vida luego de que ya tú... Después que tú estás despolvado. Bueno. Eso es así. Lo único que uno no anda atrás de chelitos, los tigres lo saben. Te voy a mencionar tres personas que tú me dirás con tus palabras que son ellos para ti. Arranco por... Vivi de vos. Mi papá. La persona que confió en mí. Todo lo que yo sé, se lo debo a Vivi de vos. Por eso yo soy un verdadero Gretti. No bulto. Ya. Luego que salí del acto dólar, nadie ha podido decir que venirme con frecura, de que desfirmadera ni nada. Ya. ¿Me entiendes? Al contrario. Yo soy de los tigres que represento a Vivi hasta la muerte. Tengo mi brazo derecho tatuado con el logo fundamental de la compañía Tos Dólares. Y Vivi sabe que él es de las pocas personas dentro del ámbito callejero que gozan de mi respeto, un respeto real. Porque todos somos hombres ya, no somos muchachos. Bien. ¿Fior Rodríguez? Mi mamá. ¿Me entiendes? Se ha sido locura. Mi mamá, Fior Rodríguez, tú sabes que tengo mi madre en paz de cáncer, que fue la que me dio la vida. Y Fior Rodríguez, que fue la que hizo la función de sustituta de mi madre, en los momentos en los que yo necesitaba un consejo así materno. Y me guió hasta unos niveles donde mi carrera cogió matices que hoy en día son fundamentales, de los cuales aprendí mucho. Durante su gestión, como administradora de lo que era la carrera de la PICONCIENTE, me enseñó valores fundamentales que son lo que aplico hoy en día y lo que le enseño a cada uno de los adeptos que se siguen sumando a mi causa. Andrócleo en la sala. Más que un hermano, más que un amigo. En algunos momentos lo considero un padre para mí también, aunque yo le lleve como siete años, ocho, para ayudarte. Sí, para ayudarte a ti, lo ayudarte mucho, ¿no? Y por último, por último, y no menos importante, Palín. Palín es todo para mí, ¿me entiendes? Palín después de Dios, ¿me entiendes? Porque primero Dios, Palín es la persona, o no la persona, sino lo más valioso que yo tengo, mi abuelita, porque mi abuela tiene 93 años y en realidad ha sido fundamental para yo mantener los pies sobre la tierra. En muchos momentos cruciales de mi vida fue fundamental para yo regresar a mi tierra también, porque si Palín no hubiese asistido en algunos momentos que yo me sentía como que la República Dominicana no estaba comprendiendo lo que yo represento, no hubiese vuelto por estos alrededores, porque aquí hay mucha ignorancia. Pero gracias, Palín. Tú lo dijiste en vivo. Hay un tema que lo dice. ¿No recuerdo en qué tema? En el barrio de Los Jordans, ahí tengo que lo dice. Sí, Robert, pero hay un tema que tú querías quedarte para allá, y Palín fue que te aconsejó. Ahí lo dice. Tú sabes que eso es terrible cuando tú estás en un sitio, que tú estás ilegal, y se te muere un familiar querido y tú no lo puedes ver, yo no soportaría eso, ¿me entiendes? Mi abuela, tú sabes que mi abuela cuenta con 93 años de edad, yo le deseo muchos años más, pero tú sabes que ella está más vulnerable que mucha gente. Un saludo muy especial a mi hermano personal, Poppy DJ, que está en la casa. ¡Ah, y el Playboy! ¡Ay, DJ y el Playboy! Tú dices eso, tuviste un inconveniente con unos menores, ahora vemos que parece que está... Esos menores son hijos tuyos. Claro. ¿Tuviste alguna experiencia o te hizo cambiar algo de eso que te pasó? No, mira, lo que me di cuenta es que aquí está prohibido brillar, en realidad, porque tú sabes que lo que sucedió conmigo fue una especie de atropello, cinco millones de fianzas, visita periódica todos los martes, impedimento de salida, todo esto por yo subir una foto que ya hay a mi red social. No, es que no eras tú que estabas en la foto, pero durante... Exacto. Entonces, ¿qué te digo? Yo siempre he sido un guerrero y yo, de lo negativo, siempre salgo a lo positivo. Yo hasta ese momento tenía como alrededor de 15 presentaciones. Luego que salgo de ese problema, terminé el mes de diciembre con alrededor de 48 presentaciones. O sea que me convenio en cierto punto, porque todos los ojos estuvieron sobre mí, en toda la farándula, no es la manera en la que uno quiere llamar la atención, porque yo no me dedico a llamar la atención, pero es una promoción gratis alto, porque tú sabes que aquí hacen leña siempre del árbol caído, y aquí resaltan lo negativo, porque mi álbum debutó número 6 en Billboard, nadie se ha hecho eco de eso. Yo me coloqué número uno en el Dame 10 de Ritmosón Latino, junto a Belinda y Juan Magán, nadie se ha hecho eco de eso, ¿me entiendes? Gané disco de Platino y disco de Oro en España y México, respectivamente, nadie se ha hecho eco de eso. Lo que cuando venga uno que uno tiene una manilla, dicen, pero ¿y dónde salen esos cuartos? Y no saben que uno se está echando... ¿Cuartos por pila? Yo digo que los dominicanos... Número uno en iTunes, mi álbum debutó por encima de Juan Luis Guerra y Romeo Santo, y con más valoraciones para iTunes, República Dominicana. Ya salió gente, Juan Luis Guerra, y que sacó a todo el mundo de la edición de pasaportes, porque él no quería gente ahí, nomás que lo vayas a tirar la foto y quedó a filmar. Entonces decía que el dominicano... No, porque esos son artistas que tienen su flow, y van respaldados del lambonismo que impere la República Dominicana. Ya, yo lo dije. El dominicano tiene un problema, que tú le haces mil favores, bien, y el día que tú no puedes hacerle un favor, ya tú eres un desgraciado. Eso es así, tú le das la mano al dominicano siempre, cada vez que llegas. ¿Cómo tú estás lápiz? Tú llegas al sitio donde tú vas siempre frecuentemente, que le das la mano a ese, y si tú tienes un problema y entras y no lo saludas, el lápiz. Pero no todos los dominicanos son así, eso es lo bueno, que no todo está perdido. Habemos muchos dominicanos buenos. Muchas veces, muchas veces uno se siente incómodo y es por lo siguiente. Cada vez que uno ve un artista que no representa, que lo que hace música con un contenido basura, y que lo que quieren dejar no contribuye ni edifiquen nada a lo que es la sociedad en la República Dominicana, uno se siente indignado, ¿me entiendes? Porque uno lo que piensa es, las personas de otras nacionalidades van a pensar que nosotros somos así, ¿me entiendes? Porque hoy en día hay un movimiento de música. Yo me considero otra cosa dentro del movimiento de música. Muchos me preguntan cuál es la clave del éxito. La clave del éxito yo no se la puedo decir a nadie, pero sé que la clave del fracaso es tratar de complacer a todo el mundo. Hay muchas cosas que para mí son irrelevantes, carecen de importancia, pero para el 80% de los dominicanos, ¿me entiendes? Que viven sumergidos dentro de la ignorancia, es lo que tiene más importancia. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer? Tú tienes que seguir trabajando con un norte y siempre tratando de sumar adeptos a tu causa que se identifiquen o que tengas la misma misión que tú sobre la tierra porque tú eres lo que comes, pero también tú eres lo que escuchas. Entonces, muchos artistas en República Dominicana, hoy en día, tú lo ves y ellos todos tienen en común algo. Ellos son más del montón y ninguno son Lápido Consciente. ¿Qué opina Lápido Consciente de los premios que vienen ahora de los soberanos? Yo no me acordaba de los soberanos. No, mira, tú sabes que los soberanos son el premio más importante de la República Dominicana, es el único premio por ese motivo que repercuten tanto. Y también que tú sabes que no todo el mundo sabe lo que acontece dentro de la farándula. Tú sabes que hay más seguidores que líderes. ¿Qué sucede? Todo depende del punto de vista que tú lo estés viendo. Si tú lo estás viendo desde algún barrio de Gualey o de Lumina, tú lo estás viendo como lo más, como los premios soberanos. Pero si tú lo estás viendo de un edificio donde yo estoy y de un noveno piso, tú no lo vas a ver como lo más. No sé si tú me entiendes. Yo estoy haciendo música y yo soy el número uno de la República Dominicana internacionalmente. ¿Me entiendes? Ya yo, mi norte, yo no estoy viendo los premios soberanos porque ya hace rato que yo estoy por encima de lo que es los premios soberanos. Ya mi norte es billboard, Grammy, premio Juventud que ya fui nominado, ¿me entiendes? Premio Lo Nuestro. Ya yo no puedo detenerme de que devolverme de que a pirar a un premio soberano. Si te das cuenta, el año pasado me nominaron y me fui para Miami porque en realidad no me interesa, no es de boca, no me interesa. Eso ya es algo que a nuestra generación queremos dejárselo claro también. Eso nos repercute, mi gente. Ya eso es pequeña liga para lo que nosotros los artistas urbanos estamos logrando. Oye, ¿qué pasa? Nosotros ya no estamos pensando en el premio soberano. Nosotros estamos persiguiendo lo que son los verdaderos premios de la música a nivel mundial. Real. Ahora, el que está aquí en República Dominicana encerrado y está limitado de la mente ve a los premios soberanos como, ¡guau! ¡Los soberanos! Todo depende de cómo sea, tú me entiendes, la mente del ser humano. Claro. Sin ánimo de ofender porque el presidente de Acrobalte era mi relacionista público, José Antonio Aibán. Me nominaron el año pasado y ni por ahí aparecí para que no digan, sí, al lápiz lo nominaron porque Aibán era su relacionista. Me fui para Miami porque no me gustan los flow raros. ¿Me entiendes? Sí, porque hay mucha turbulencia. El año pasado había un par de turbulencias que, bueno, el lápiz nominaron los soberanos. El pasado, todos los años que se manejan muchos intereses. Pero, que tú sabes que es como te explico, es como te explico, es como te explico. Son cosas que no repercuten. Si tú te das cuenta este año, nadie sabía cuándo era que ibas a dar de que esos premios ni nada. Que nadie tiene eso. ¿Sabes lo que pasa? El franco de público, por ejemplo, ellos se han enterrado. El balé clásico, el balé folclórico, ya. Eso te iba a decir. Es el flow por ahí. Ellos se han enfocado en mantener su estatus. Sí, su folclórico. Y ya nadie ve eso, hermano. Deja así, Ellos no se han enfocado en el público aquí que realmente vea. Lo que se escucha. Oye a mí, oye a mí. Premios internacionales, los verdaderos premios de la música. Uno se ha sentado con luminarias al lado y que vayan a J-Lo pasándote por adelante, Malantoni pasándote por el lado. ¿Me entiendes? Uno no se puede devolver, hermano. Después que ya usted está en un nivel, en un level, usted no se puede devolver. Eso es como que yo, después que estoy cantando en el Bison y en el Cold Garden, ¿verdad? Venga, a pensar en el Liceo cuando yo cantaba por dos presidentes. Eso era lo más para uno. Sí, ¿no? En un momento determinado de la vida, Andrócle sabe, lo máximo para uno era cantar en la cancha de cancino. Y pila de tigres decepcionados, tú lo veías de que usted no va a cantar. Y ellos dicen a Chico Palajo que diablo, no puede cantar en la cancha de cancino. No sé si tú me entiendes lo que estoy diciendo. Como cuando yo estaba con el complo que le decía a ella, hay que llegar a Sábado de Corporán. Y me decían, este tipo está loco. Sábado de Corporán, Sábado de Corporán, tú estás loco. Nunca, nosotros vamos a estar ahí. ¿Me entiendes? Y Corporán le dio la oportunidad a todos los artistas urbanos porque el primero que me la dio fue a mí. Sí, sí. Me hicieron un reconocimiento, me dieron una placa junto con el cocodrilo. Que me trataron como una superestrella. ¿Me entiendes? Pero Corporán me trató así porque Corporán viene de abajo. Te hicieron que te lloran porque recuerdo que sacaron una foto. Tú sabes que esto es una sociedad, una sociedad que tiene doble moral, margina y siempre se sustenta en un faranduleo. Si tú te das cuenta, yo estoy por encima de todos los exponentes de música, a nivel de todo, gerencial, económico, de todo, por donde quiera que tú me mides el voltaje, yo estoy más bacano que todito. No estoy con ese ruido. ¿Por qué? Porque yo sé que yo soy de Lomina, mis cinco negocios están en Lomina, ¿me entiendes? Tengo mi manager que es Androcle La Sala, no tengo que tener 700 tigres por ahí de bucones de fiesta mía, yo trabajo nada más con Androcle La Sala. Si usted no se comunicó con Androcle La Sala, usted sabe que usted no está hablando con la gente que mueve el lápiz con fiendas. No sé si tú me entiendes. Muchos presumen de tener cosas materiales, pero en realidad el que está bien se le nota y si no vamos hablando de materia ya de arte, talento, porque ya cuando toditos somos ricos y millonarios, ya eso es irrelevante porque tú eres rico, yo también. Tú eres millonario, yo también, pero el más duro con el maíz soy yo, el papá. Ya, 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 ya. Dicen que, ahí lo pasa con el panorama portal, el bienestar y la joya. Sí, eso sale por loco. Tenemos los tigres medianteando con vainas ajenas, vehículos ajenas, vainas, 70 pagar en tu capieto, 700 pagar, nosotros no estamos en eso, nosotros estamos empresarial, gerencial, ¿me entiendes? Porque tú sabes que el progreso no se detiene, ahora hay que mantener lo real, porque lo real es lo real. Yo estoy número uno en Dame Diez Oficial de Rimozón y estoy cantando en Macumba de Villa Mella, ¿me entiendes? Porque yo mantengo lo real, yo soy el hombre que vino a cambiar esa película que había aquí con el artitaje y que fulano el maduro en Colombia, ¿dónde están los videos? No, ya no hay que no, vainita el maduro en Chile y venía con un peliculeo de allá, tú sabes, porque sí, usted abrió un concierto de un tigre duro en Chile y usted viene para calle que era un concierto de texto solo y trae un flyer y que fuiste tú que te presentas esos tiempos desde que salió esto, mira. ¡Ay, qué listo! en Colombia, no más suena Sergio Vargas, Rick Arena y Herrera y ya, sigue. En tu nuevo álbum vemos que tiene colaboraciones con algunos de los muchachos de la ley. Ahí está Nico Clínico, vemos a LR, la ley del rap, también está Cromo X, secreto el famoso biberón, Shadow Glow, también está Farah la jefa, Metrolo, Jimmy X, JMX, JMX. Bueno, vemos muchas colaboraciones en este nuevo álbum que se llama Romántico. ¿A qué vienen esas colaboraciones en Lápiz Consciente? Bueno, si tú te das cuenta, ahí está la crema innata de la música romántica en República Dominicana, Cromo X, Shadow Glow, secreto, Kiara Franco, Farah la jefa, LR, lo ayudó a Androkle haciendo su diligencia. LR mío, eso me iba a olvidar. Ya, Androkle. JMS, mi hermano Nico Clínico, que Nico, aparte de que es un excelente cantante, es el productor ahora mismo que tiene más palo en la calle pegado. Porque Nico, Nico se desacató. Un día me dijo, Lápiz, en realidad me voy a apoderar en todos los sentidos. A Androkle. Y yo le deseo lo mejor siempre a él porque es un batallador incansable y que es una persona que tiene un buen corazón. Yo recuerdo en el 2007 cuando yo fui a Caicé a grabar una canción, 2006, 2007, que él me dijo, llévame ese molleto ahí que es mi compadre, su compadre de él, que era Chelo Cha. Y eso fue uno de los gestos que yo vi de que el Tigre y yo teníamos algo igual porque yo me aparecí con Monkey Black, tú sabes, para descanse allá. Digo, ese de los míos hay que grabar un disco con él y BK. Y Nico me dijo a mí, así, pues yo quiero que tú también hagas uno con ese que es mi compadre y con ese que eran Albertón y Chelo Cha. Y ese tema con esa gente es un trueque. Ese es para los mornatos. No, claro. Si que existe el intercambio, ah, pues también yo grabamos por la noche. Un asunto de visión, porque un ejemplo, esos eran muchachos que estaban en el barrio, ¿me entiendes? Que veían un ejemplo a un lápiz consciente, lo veían distante y Nico, utilizando sus relaciones, lo puso cerca de uno, ¿me entiendes? Igual que como Monquibla y esa gente veían a Nico como un productor, ¿tú me entiendes? Míjala, con ese productor. Muy duro. Y entonces, a través del ápiz consciente tuvieron la oportunidad que incluso el palo más fundamental que hizo Monquibla en Padecarce fue El Sol y la Playa, producido por Nico, porque Nico es un demógen. ¿Sabes qué? El que le hizo de la foto. ¿Tú vas a querer una foto conmigo? Vamos a colocar un tema. El álbum romántico, el álbum romántico va dedicado 100% a la mujer. O sea, yo tengo un público ya que no hay nada que demostrarle que es el público masculino, los hombres. Y lo que está aconteciendo ahora mismo es algo increíble porque los hombres que me siguen a mí ahora tienen pilas de mujeres amarradas y secuestradas con ese CD. oye, escucha tal canción de Lápiz Consciente. Toma. Y los mejores promotores que yo tengo son esos lápizitas que van a tomar conmigo que siempre me dicen, incluso uno me escribió un Diary Mesh, me dice, la PIN realidad, pa' mí, pa' mí, tú eres el más duro a nivel de letra callejera y de tiradera y tú sabes que tú eres el mejor, manito, pero con el álbum romántico, manito, te pasate. Vamos a escuchar el número 5 de tu CD, se titula Pim Pum. Pim Pum, una canción fundamental que queremos dedicársela a todas esas mamis lindas que se identifican con uno. Ustedes saben, mujeres, que la queremos mucho atentamente, los hombres solteros. Hay muchos temas que todavía no han salido a la palestra pública, ¿sabes? El álbum salió completo. Completo. ¿Cómo lo levantó? Está a la vez del álbum. Yo creo que lo que sí, muchos han tenido más aceptación que otros. Bueno, Dios no se equivoca es cabeza a la lista de este álbum. Tú y yo, tú y yo, Pim Pum, La leyenda, Me siento solo con secreto, el disco con Chavo, todo tan bueno, pero tú sabes que la gente se identifica con la canción que más le gusta. Yo recuerdo que de algo completo, el tema que más promocionará era Dios no se equivoca. En todas tus presentaciones hacía el tema, Dios no se equivoca, creo que por eso se ha destacado más del álbum completo. Pero está muy bueno el álbum, como dice. Yo recibo muchos mensajes de mexicanas, nicaragüenses, panameñas, colombianas, venezolanas, que dicen que le encanta, que le encanta, no se equivoca y que tú y yo, una canción que quedó muy bonita. pero tú y yo, yo creo que el toque de tú y yo fue que te involucró en el romanticismo. Yo creo que esa canción, felicitarte porque quedó preciosa, lindísima y a todas las mujeres le encanta y a los hombres también. como que tiene un mensaje. Super, super. Eso es así, eso es así. Como dice el Sammy, hasta ahora. Tú y yo, como dice Chico Candao, en verdad le dio el toque. Pero si tú te das cuenta, yo siempre en cada álbum he pegado la canción romántica que he hecho siempre para cada álbum, la he pegado, ya me ha pasado con Yo No Te Quiero Perder, me ha pasado con Por Ti, el amor, vanidad de amor que le gusta a Chulomanía, ¿me entiendes? Entonces, para mí no ha sido tan difícil, incluso una de las cosas por la que yo también decidí hacer un álbum romántico y me ha gustado la línea romántica es porque yo no cojo lucha para hacer las canciones románticas. No es como un rap de eso que yo tengo que pensar una palabra aguda, una estruja, una palabra de dos compases que después tengo que cambiar el compase aquí pero que tiene que terminar en all, si no termina en all, entonces, ¿me entiendes? La rima. ¿Cuál es el primer tema romántico que colocas en la República Dominicana? El primero que coloque fue Dios No Se Equipa, pero en mi carrera, yo creo que fue Yo Quisiera, Yo Quisiera tenerte a mi lado y sentir tu cariño. Pero mami, lo que retracta es una realidad social, no es tanto un tema romántico porque yo me lo estoy negando a la chica, pero Yo Quisiera, fue uno de los primeros, Yo Quisiera tenerte a mi lado y sentir tu calor también. Incluso en iTunes yo hice una recopilación que se llama Éxitos Románticos, eso es para coleccionistas, para las personas que nunca me habían visto incursionando en temas románticos, yo agarré todos los temas románticos que yo he grabado en mi carrera y los puse en un CD que está a la venta, solo cuesta 10 dólares. La gente que apoye el movimiento, que mientras más ustedes apoyan, más nosotros subimos de nivel. Les quiero dar la gracia a los que han comprado mi álbum, ya que mi álbum salió con un costo que no se lo puse yo, se lo puso la compañía que entendía que por las ventas anteriores de mis álbumes, este debía de salir con este precio porque, atendiendo al rating, para personas que piensan que soy yo que le pongo el precio al CD, no soy yo que le pongo el precio al CD, mi gente. El CD cuesta 16 dólares, una canción solo cuesta un dólar con 30 centavos, con una canción que usted me apoye, usted está contribuyendo a que el nombre de la República Dominicana siga por todo lo alto, pero con artistas reales, nativos del patio que nunca, 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 nunca había sucedido esto en la República Dominicana, que artistas sin multinacionales, sin disqueras, se expandan por el mundo, como decimos aquí, a terror. ¿Dónde se vende más tu CD? En Estados Unidos. Estados Unidos es la meca de la venta del disco, tengo mucha gente allá que siempre me apoya en el Megadivo 16, David Skills, el Maestro 30, el Abusador Mundial, ¿me entiendes? LCDLM, que es de la mía también, tú sabes, que siempre están activos, la Brugalita, que también están activos, ¿tú me entiendes? Tengo un ejército de la Pisita, que siempre están activos, aquí en República Dominicana, que aquí casi no compran, de los pocos que compran que siempre están activos, José Luis Mida, Reinaldo Germán. Son pocos los que compran, pero compran. Exacto, el Fanático Mundial, tengo, tú sabes, Bombilla Time, ¿tú me entiendes? ¿Sabes qué? Ahora que hablé de Estados Unidos, el FOTEN estuvo por los Estados Unidos y me dicen que fue un solo juidero. Tú sabes que en Estados Unidos el trabajo que ha hecho el empresario Julián Peña, mejor conocido como Chico Mambo. Me dice que muy serio. Aparte de que es serio, es una persona que trabaja con un nivel de calidad y de hospitalidad inigualable. Lo que acontece ahora mismo con los artistas en Estados Unidos es algo digno de envidiar por cualquier movimiento de música. Y este señor, Chico Mambo, hace que uno en verdad se vea y se sienta a la altura de lo que uno representa como una figura pública de la República Dominicana que se desplaza a aguas extranjeras porque tú sabes que hasta que Chico Mambo no tomó esta iniciativa los artistas éramos uno cualquiera que aparecíamos en cualquier equina en cualquier lugar de lo que ha tenido más éxito. Suena que es muy responsable. Tú sabes que el sonido es... Estuve conversando hace dos días con Ana Lula, madre de Black Point y me dice que es el tipo de mi hermano. Y tú te das cuenta por el catálogo. En el catálogo se encuentran Don Miguel, Black Point, El Poeta Callejero, El Fonte, Melimel, Lápiz Consciente, Aurel Army, que en mayo van de gira para Estados Unidos y como te digo es algo que de corazón, de corazón todo el mundo sabe lo controversial que yo soy tiquilloso porque yo soy radical, soy un tigre que soy serio, no de boca porque soy serio, serio, cero droga, cero nada. Tengo mi flow, mi bacanería por eso los tigres me respetan porque dicen este tigre no fuma ni huele ni nada entonces como es que leo un tigreón así que soy tigre natural nadie puede forzar. Preguntan los muchachos de Twitter y Chico Mambo goza de mi respeto de verdad que sí. Una pregunta te tiene la gente buena de Twitter dice Lápiz pregúntale cuál es la diferencia entre Lápiz Consciente a Abelino Abreu por favor. Abelino Figueroa cuál es la diferencia? Bueno, Lápiz Consciente es el personaje con el que yo me busco mi cuarto es igual que Fautomata tiene la boca de piano Raymond Pozo tiene al hermano Tazo tiene al tubérculo etcétera, etcétera como esto no es comedia aquí nada más hay que tener un personaje porque yo quisiera tener dos ¿me entiendes? o cuatro va a ser discos diferentes tú ves tuviera un personaje de chiste uno de amor uno de de calle pero aquí no se puede porque hay una pregunta después de mi hermano mi chica que yo tiene un sacapunto especial que no te gasta tú sabes que la clave la clave la clave mía la consistencia mía radica en que yo hago música con calidad yo no hago música desechable por eso si tú te das cuenta cuando yo hago una canción como por ejemplo GKP al 2 que yo la escribí en el 2005 la gente reacciona como si la canción es de ahora mismo yo hago una canción como la competencia que la hice en el 2006 la gente reacciona canciones nueve años porque como te digo yo siempre he tenido la convicción de que el tiempo tú no te puedes detener a esperarlo porque el tiempo no se detiene a esperarte a ti ahora yo sabía por lo que yo veía que iba a llegar el momento en el que todos esos jóvenes que tenían ocho años de edad once años de edad trece años de edad quince años de edad diez años después iban a poder pedir una botella en la discoteca que tienen veinticinco veintiocho porque muchos jóvenes crecieron escuchando a la inconsciente yo cuando me pego en el 2006 yo lo que tengo veintitré años de edad ya en el dos mil siete estoy diciendo veinticuatro años de edad vivo del rap ¿se entiende? sí todas esas personas que tenían doce años hoy tienen veintiún años ¿me entiende? crecieron escuchando lo que nosotros hacemos y nosotros hemos ido como cuando tú riegas una planta tú sabes que siempre tienes que ir echando agua echándole agua usted no puede a una planta que usted le esté echando agua venir un día y tirarle un cubo de mezcla ¿me entiende? porque entonces usted mismo va a marchitar la flor y yo lo que he hecho es cada año brindo calidad brindo calidad todos los años sale un artista nuevo y el punto la persona a comparar el apiconsciente cita el momento de fulano es mejor que de que sale cualquier artista porque también hay una frecura aquí que hay que ponerla en tiempo uno es rapero yo no soy de embolsero ni bachatero ni merenguero ni salsero yo soy rapero si usted no sabe lo que es un rapero usted va a wikipedia busca hip hop o historia del hip hop en los estados unidos hip hop rap y va a comprender porque uno tiene esa forma ¿me entiende? yo comprendo que vivimos en un país tropical que vivimos en un país cálido que hay mucha ignorancia que mucha gente no fue a la escuela uno no tiene que ver con eso nosotros lo que somos es rapero que usted se vista como un rapero no significa que usted sea rapero simplemente usted desconoce y viste porque ve que la vestimenta es bonita y agradable a la vista que a usted le gusta vestir así no quiere decir que usted sea rapero por ende cuando usted se presente y le digan rapero dígale no llámeme artista urbano que yo no soy rapero rapero son el lápiz un círculo reducido de personas república dominicana de élite meli mel decano sin fin el forte el mandrake sin freno ¿quién te ve con ese flow? no dice doctoré rapero pop daddy y jaycee son rapero y doctor dre ¿me entiendes? porque es un swing empresarial ¿me entiendes? como me estaba diciendo y yo edual fuera de del aire por ahí es que voy ahora porque todo el mundo conoce lápiz y el artista todo el mundo conoce lápiz la fama donde quiera que va lápiz pero ahora hay una nueva vertiente en tu vida tú eres empresario ¿qué te puedo decirme hermano? mira tú sabes que la la lo que en lo que nosotros hacemos no hay pensión aquí no pensionan y y nada es para siempre por eso yo creo en el relevo generacional por eso yo tengo una compañía que tiene varios artistas bajo mi tutela porque sé que no soy vitalicio ni soy para siempre ni tampoco por más que tú escuche que yo te diga yo soy el mejor que UQA tiene que entender que eso obedece al entretenimiento al marketing ¿me entiendes? no es que yo y que yo yo Abelino Figueroa estoy acostado y que no yo soy el mejor yo me duro no eso obedece al entretenimiento ahora cuando yo me quito ese traje del lápiz consciente el que te entretiene el que te dice que es el mejor que UQA que nadie puede conmigo que esto que lo otro lo que es la lírica entonces yo me salgo de ese traje me meto en mi realidad Abelino Figueroa entonces atendiendo a mi realidad es que yo con lo poco que he conseguido he puesto mi compañía Lapis Music Group y la cual hoy en día cuenta con sub-empresas como Army Barber Shop que es una una barbería una barbería que se vende ropa femenina y la línea exclusiva de mi marca Lapis Wear tengo también el estudio ULM Studios que por usted grabar su canción en ULM Studios automáticamente usted su canción es publicada en una página oficial musicadecalletv.com y también si le haces video a tu canción con RSK Fama o con cualquiera que le hagas el video nos los haces llegar y lo publicamos en mi programa de televisión en Santiago que se llama Música de Calle que es bien muchachos que es un paquete que vendemos claro también 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 tengo un repuesto de piezas nuevas eh que se llama Joely Monkey Auto Parts no es un repuesto que estamos que vendiendo para comer ¿me entiendes? por eso estamos buscando lo que yo busco con eso es ganar la popularidad de que el que tiene los precios se carió es Lapis ¿me entiendes? muchos choferes de carro público de guagua frenan allá y cuando le piden cuando piden el precio de algo dicen bien el de Lapis pero tú estás más barato que en Dacol ¿tú me entiendes? porque yo siempre estoy ahí curándome en el repuesto porque soy el que estamos facturando más heavy entonces hay que supervisar hay piezas de onda tú y yo no te sabes mucho gracias al costo hay un truco de asociación de comerciantes que ya o conmigo porque yo no corro con nadie yo corro yo solo yo como el peso para darme de mi gana nadie puede forzar el combo de los 15 frenando feo que ya o conmigo que ya o conmigo